Continuamos desarrollando las noticias aquí en la edición central de Info 3. La presidenta del Club de Leones de Artigas, la maestra Lourdes Barrón, habló sobre las actividades que están organizando en la institución, como la campaña del juguete para donarlos a los niños de varios asentamientos de nuestra ciudad. También continúan los mantenimientos en el predio del club y están preparando el sorteo de una rifa para este 11 de agosto, en pocos días. La campaña del juguete. Queremos, así como llevamos alimentos, ropas de abrigo, frazadas a los diferentes barrios de la ciudad, esta vez queremos llevar alegría a los niños. Por eso ya aprovecho la ocasión para solicitar a todos aquellos que tengan juguetes en su casa o ya sea nuevo, ya sea usado, que lo arrimen a diferentes lugares donde se están recepcionando esos juguetes y nosotros nos encargaremos después de la clasificación por edades y del reparto. Tenemos instituciones que nos están ayudando a la recolección, como por ejemplo Casa Chaya, la Academia Manassi, la Inmobiliaria del Electoral, que todos los propietarios son justamente compañeros leones que pusieron a las órdenes sus empresas. Y por supuesto que también estamos recepcionando nuestra sede en Valdomirio y Joaquín Suárez. Eso, en primer lugar, digamos que es la campaña del mes. También continuamos con los trabajos de reparación de nuestra sede. Los invito a visitarla y verán remozada la fachada. Se finalizó la pintura con la colaboración del décimo regimiento Guayabos, que nos dio una gran mano. Y continuamos la pintura de rejas, la cartelería que el señor Dos Santos pintó también en colaboración. Estamos colocando los carteles y la luminaria. Aprovecho la oportunidad para contarles a todos aquellos que adquirieron los certificados de colaboración del club, que lo hicimos a principio de año, que en esta ocasión el club, devolviendo ese gesto solidario de los adquirientes, vamos a hacer una rifa el día 11 de agosto con presencia de escribano público para rifar un televisor de 42 pulgadas como obsequio para el que tenga la suerte de salir sorteado en esta ocasión. Acá no estamos vendiendo, sino que estamos regalando a los adquirientes de los certificados de colaboración. Bien, con relación a la campaña del juguete que están realizando, ¿ya tienen el destino donde serán donados estos juguetes para el Día del Niño? Sí, nosotros vamos a recorrer diferentes asentamientos de la ciudad que tenemos localizado y ya hemos hecho la campaña del abrigo. Pensamos llevarles justamente a esas zonas de mayor vulnerabilidad de la ciudad para, como ya dije, llevarles alegría a los niños en esta ocasión. Con relación a mantenimiento, bueno, los arreglos que se vienen realizando allí en el club, ¿han recibido alumnos de otras partes? ¿Cómo vienen trabajando en este tema, ya que volvió la presencialidad, volvieron los alumnos a diferentes centros educativos? Sí, estamos ahora con todos los inscriptos en forma presencial. Tenemos alumnos que concurren a liceos, a magisterio, a cursos de enfermería, a la UTU. Están todos ahora en el hogar del club, asistiendo a sus clases y como siempre con el gran apoyo de la tutora y de la directora del hogar, que es la León María de Vargas.